Que no hayan voces que hablen, ni silencios que susurren, que no haya paz entre las sábanas de dos cuerpos que se unen, que la guerra sea de almohadas, que los defectos sean virtudes mientras recorro tu cuerpo, que los insultos sean consentidos y bien sabidos, que no mojes por el llanto sino por el gusto recibido, que la luz no sea enemiga para que tu sonrisa ilumine y guíe. Deshagamos las sábanas como animales para culminar como seres racionales, que el colchón sea testigo de que en invierno no hace frío, que las patas resistan lo que la pasión no puede, que tengan ganas de comer, pero a besos, a mordiscos, pues no hay mejor dieta que la de los caníbales.